Esto es Amarvín y Merenglas, papá de México pa'l mundo Ay, tranquilito, claro, tonto Amarvín, ¿y quién? Y la banda de la que, eh, eh, ya ¿Y con quién? Merenglas La vecina mía, ella vende mango Ay, la vecina mía, ella vende mango Yo por la mañana le compro su mango Yo por la mañana le compro su mango Y es que a mí me gusta De la vecina Que está sabroso Bien rosadito Que está bien dulce Y exquisito Me vuelvo loco Ay, con su mango vecina Ay, tranquilo Mambo Suen, tranquilito, papá, esto es Merenglas ¿Y quién? Ven, y la banda de la que, eh, eh, niña Pasa con mi vecina Que me se mando Los hombres en el barrio viven acechando Los tigueres del barrio viven acechando Con el marido de ella se va pa'l trabajo Que el esposo de ella se va pa'l trabajo Hacen una fila a todo lo largo Hacen una fila A todo lo largo Porque a la vecina le quieren comer su mango Ay, a la vecina Me quieren comer su mango Es que yo le gusta Mango De la vecina Mango Que está sabroso Mango Y rosadito Mango Está bien dulce Mango Y exquisito Mango Me vuelvo loco Si le chupo ese mango vecina Mango Mango Me encanta esa vaina Mango Sabroso Mango El dúo dinámico ahora ¿Tú sabes con quién? Mango Y Merenglas Tranquilo Tonto Chúpate ese mango Con merenglas Y ya Claro Tonto Vas a comer Mi mano Vas a Habana Sabroso Sabroso Chupa 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 Me encanta esa semilla Chupa 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 Es el mango de la vecina Chupa chupa Me encanta esa semilla Mango Que a mí me gusta Mango De la vecina Mango Que está sabroso Mango Y rosadito Mango Está bien dulce Mango Y exquisito Mango Me vuelvo loco Chupando esa semilla Ese mango Ay Tranquilo Amar fin Tranquilo Papá Y tú sabes con quién Amar Y quién Y Merenglas Y la venta De pa' qué Y ya Claro Tonto Tranquilo Papá Chupa 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 Gracias.